Ahora, habiendo tomado esa decisión del gobierno y nosotros habiendo planteado la necesidad de considerar esta presencialidad cuidada y voluntaria, nosotros no vamos a permitir que el docente trabaje el doble. ¿Por qué? ¿Quién dijo que va a trabajar el doble? ¿Dónde estaba escrito? ¿Dónde está firmado? ¿Lo dijo el gobernador? No, no lo dijo. ¿Lo dijo el ministro anoche? No, no lo dijo. ¿Lo dijeron los gremios? Tampoco lo dijimos. No van a trabajar el doble. Es más, la firma de los secretarios generales de los distintos sindicatos que intervienen en la paritaria nacional. Tiene fuerza de ley el decreto. Y en uno de los artículos dice claramente sobre el exceso del trabajo docente. El derecho a la desconexión y el derecho a la intimidad familiar, entre otros artículos. Ahí también habla de COVID como una enfermedad profesional. Cuando habla sobre el exceso del trabajo docente, no está permitido en ninguna norma laboral de aquel trabajador que realice un trabajo y que no sea reconocido económicamente. Es una de las injurias laborales más fuertes que hay cuando vos trabajas por algo y no se te paga por lo que realizaste. Entonces, evidentemente, acá hay una gran confusión. Lo que nosotros vamos a hacer en el día de mañana no es reglamentar esta vuelta, este retorno, porque ha sido nada más por un periodo muy breve. Es decir, como se vuelve, sabemos que ya lo explicamos anoche, se va a trabajar, vamos a dar un caso específico, en una institución educativa, en el marco del protocolo de la misma, como tiene armadas las burbujas. Pero bueno, supongamos un caso particular. Una semana presencialidad, la segunda semana virtualidad. Una semana en la presencialidad y la última en la virtualidad. Pero nos estamos yendo muy lejos. También quedó bien en claro que esto se va evaluando permanentemente. Si los viernes hay que adelantar esa reunión, se va a adelantar. Si se tiene que retroceder, se va a retroceder. Esto lo sabe bien el gobernador. Y no es una cuestión que él la desconozca, sino todo por el contrario, la tiene bien clara. Entonces, para pasar el limpio, ¿cómo va a ser la tarea? ¿Cómo va a tener que hacer el docente para dar clases de manera presencial y al mismo momento que la burbuja que está en su casa, con la virtualidad, que le llegue la tarea? Bien, eso es lo que vamos a resolver en el día de mañana, que le hemos pedido al ministro, va a convocar a todo lo que es el staff político, es decir, directores de área y demás, para delinear. No solamente cómo vamos a trabajar a partir del día lunes, sino también dejar bien en claro cuáles son las actividades conforme a la plataforma cuando se trabaja en la virtualidad. Hay mucha queja, digo, por la metodología que se viene implementando. No queremos la sobresaturación, no queremos los excesos, ¿no? Y entonces, que sean bajadas claras, adaptadas y ajustadas a una situación de pandemia que evidentemente nos ha dado vueltas. Gracias. Gracias.